Estamos en el horno Hola Estamos en el horno con Alan Vamos a hacer doblado a la parrilla Estamos en San Ignacio Misiones Alan me invitó a su casa Vamos a aprovechar acá en el medio del campo y vamos a hacer un tremendo doblado a la parrilla Vamos a ver como se hace Vamos Alan Vamos pues Vamos Bueno Alan ¿A dónde vamos? Vos sabés que este es uno de los lugares más privilegiados de San Ignacio A este lugar le llaman El Chorro El Chorro El Chorro Tiene unas cascaditas así Es un lugar privado de un amigo Increíblemente Todos los dueños que son como Diez personas son mozos Y ellos trabajan conmigo en Caterin Y tienen este lugar privilegiado ya está bien Pero está muy bueno el paisaje Y es importante Conocer que esto es todo De acá De acá A toda la vuelta Acá a 200 metros Está la castilla Es donde sale la procesión Para Peñalán Es algo muy emblemático Para San Ignacio O sea andamos a puerta ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? No A mi no me veo complicado Pero tenemos buena atracción Tenemos buena atracción Así que vamos a pasar bien Vamos a usar Vamos a usar Dorado Limón Una pizca de curry Semillas de cunatur Es lo rado los abren a la mitad, le ponemos un poco de oliva sal cunatú, curry limón, cerramos y llevamos a la parrilla, ponemos a la parrilla 20 minutos lo damos vuelta, le ponemos limones arriba, 20 minutos y ya está el dorado está listo, es una receta súper fácil, el dorado la verdad que haciéndolo así vuelta y vuelta queda buenísimo, Alas muchísimas gracias por invitarme acá a San Ignacio pero decimos Alan, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Alan Fretes Llano, arroba Alan Fretes Llano bueno, lo buscan, lo siguen porque este es un genio del asado acá en San Ignacio Misiones y estamos en busca del asado autóctono paraguayo, así que si les gustó la receta denle me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse al canal, buen provecho y nos vemos la próxima chau